Dale bueno Dale bueno La soberbia de un hombre es su peor enemigo El orgullo maldito no lo deja llorar Cuando logra fortuna los amigos le llueven Los desmadres le aplauden Nada les sale mal Todo compra el dinero pero menos la vida Aunque nades en oro no la puedes comprar Ni los sabios ni brujos han podido comprarla Máxima y discutible Somos polvo y no más Ahí me va compadre Rigo García A mi gran amigo Tomás González Y no se les olvide mis compas Que somos polvo y no más Uro, grullo, calisco, sí señor Hasta el rey de la selva su cachorro destrona Es la ley de la vida no se puede evitar Ni valiente el que mata Ni cobarde el que corra Bajo tierra no hay rancos Somos polvo no más Todo compra el dinero pero menos la vida Aunque nades en oro no la puedes comprar Ni los sabios o brujos han podido comprarla Máxima y discutible Somos polvo y no más Del invitado Servio El mal de Suez Gracias.